El pasarte los años, más perdido en la vida, se vive libremente con el fin y no se termina. El pasarte los años, el cariño más bueno, se aprecia lo que se tiene y se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, te quita la vida, te quita y te va. El pasarte el cielo, sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tu peón es sala. Yo te quiero beber dulce y tu peón es sala. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada, te quita un beso, te quita un beso a la orilla del mar. Como no te lo daba, como no te lo daba, te pusiste a llorar. Una lágrima tuya, una lágrima tuya, en la arena cayó. Una ola trevía, una ola trevía, hasta el mar la llevó. ¡Papalmonte, میں se viaja la verba! ¡No te le daba!